La tierra es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ser. Por herencia, como mi pueblo es nómade, yo busqué Freirina y me quedé en este lugar para hacer mi asentamiento. Yo vivo en Freirina hace 20 años. Yo soy Diaguita, soy presidenta cacica de la comunidad Chipace Tatatara y también soy guardiana de biodiversidad nacional de las semillas tradicionales. Ser indígena en estos tiempos se ha tergiversado un poco porque se pierde cuál es el foco. Con los Diaguita lo que nosotros tratamos de hacer como comunidad es recuperar aquello que podemos recuperar y que sentimos que es un aporte para la sociedad. Soy ingeniero de mantenimiento de la subestación Nueva Maitencillo, propiedad de ISA Interchile. El rol de Interchile es proveer de un camino viable que permita el flujo de energías renovables, no convencionales, desde las regiones más alejadas, como podría ser de la zona norte del país, hacia la zona central. De la misma forma también permite el flujo de energía desde la zona sur, desde las centrales hidroeléctricas. En palabras simples, Interchile provee del camino necesario para que toda esta energía sea suministrada al sistema eléctrico. En Chile comenzó lo que es una alta oferta de energías renovables porque Chile es muy rico en el extremo norte de Chile en generación solar y eólica. El Estado de Chile se programó con un mapa hacia el año 2050 que habla de proyectos sustentables que tienen que ver con asociatividades entre la empresa y las comunidades, con un resguardo del medio ambiente y con una política de educación y difusión sobre cuál es la importancia de la energía eléctrica para el país. Para nosotros es gratificante trabajar con las comunidades, ver cómo logran sus objetivos y cómo nosotros podemos hacer un aporte y un grano de arena con el trabajo que realizamos diariamente. Cualquier empresa que pasa por un territorio, lo primero que tiene que ver es respeto. Respeto por las personas que viven en los territorios, por el medio ambiente, por el entorno. Con InterChile ha sido una alianza de vecinos porque ellos pasaron por nuestro territorio y los cambios que se han realizado en este tiempo han sido cambios de mejoramiento del entorno, el salón comunitario, estamos haciendo un libro del rescate de las tradiciones, también de la historia del pueblo de Aguita. Tenemos un sector también que es para hacer una sala de aceite porque ahí hay plantados olivos centenarios. Han realizado cursos de alfarería, cursos de cultivos, podemos proveer de una cultura rica en conocimiento. Lograr el objetivo de descarbonización, el desafío más importante a nivel de infraestructura con nuevos proyectos que permitan llegar a zonas cada vez más alejadas donde podamos tener recursos hídricos o recursos solares para poder extraer energía limpia. Y eso te da motivación para poder seguir trabajando y saber que el día de mañana los hospitales, los colegios, los centros de recreación y en general toda la comunidad va a poder tener suministro eléctrico. Me apasiona hacer la medicina, sembrar, plantar y hacer la medicina desde el inicio. Me gustaría que nuestras tradiciones no acabaran, que se heredaran a todas las generaciones que vienen. Me gustaría que nuestros niños tuvieran educación, pero sin olvidarse de sus raíces. Muchas veces han dicho, pero si es un desierto, y para mí este desierto lo es todo. Hay que ver con los ojos del entendimiento, yo creo, para ver lo que hay acá. El cielo, que se pueden ver las estrellas, los pájaros y la naturaleza que el día a día nos sorprende. Gracias. Gracias.